Otros dicen que estoy loco, que me la paso boteando Más porque así hasta días, que me la paso chupando Se pica por tan poco, si lo hago de vez en diario Con un cigarrón de bota, con un cigarrón de bote No quiero que se me acelere y se le pase la dosis Yo perderé el guateque Saben que soy marihuana, marihuana moriré Es la vida que me gusta y así la continuaré Cuando me llegue la muerte, chupando montasaré De la gente de Patamarillo, compa Arriba de la romita, Guanajuato Me gusta pistear de todo, todo lo que me apendeje Son coñecos de los buenos, hasta un pinche pajarente Yo no desprecio a ninguno No me gusta ser ojete Yo no me espanto de nada, ni nada que me deslumbre Yo ya he tenido de todo, porque esta no ya es la lumbre Hablando de cosas buenas Huele a pura pinche, monta el escenario juez No hay que perder la costumbre Saben que soy marihuana Quiero que sepan que los queremos un chingo Para toda la gente inquieta Buenas noches Un grito para inquietos del norte